y esta pinche coyote andas estrenando mi amigo el rosita y esa camisita que? esa camisita pues ya ves que tengo gente que tienes patrocina chulada muchísimas gracias ay se me olvido el nombre hijuela como le damos quedamos muy mal gracias amigo que nos mando las camisas y sabes donde andamos y 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 aunque no sea río berlense, tampoco arroyo sequense. Voy haciendo la versión y poniendo el corazón. Siempre, siempre en la poesía, porque hay gusto y hay bravía en todo este corazón. ¡Coyotillo! ¡Coyotillo! ¿Qué episodio andamos hoy en este episodio? Estamos en este episodio acá, llegando al rancho de Palmillas. Y vamos a visitar aquí a la gente que ya tenemos tiempo que nos invitaron a grabar un video. Estamos a cuantos pavos del Capulín. Como a Kinshi. Como a Kinshi, güey. Y en día nos han invitado aquí para que venimos a grabar a la gente de Estados Unidos. Y ahora que andamos aquí por Palmillas y vamos a empezar con los principios aquí de sus presas. Pero fíjate que no tiene tanta agua, pelado. ¿Verdad? ¿Por qué será, Coyotillo, lo que me quedé picas yo? Me dice que las vacas estaban rezagadas de sed y ya se las tomaron todas. ¡Órale! ¿Ve aquí a ver? ¿No ha llovido? No ha llovido nada. Bueno, sí ha llovido bien chulo. No, pero antes... Yo creo que estaba bien seca, reseca la tierra, ¿no? Fíjate que no tanto, pero sí ya se ve un poquito más verdecillo aquí. Papá, Palraño está más verde, ¿no? Un poquillo. Eh, pero está bonito, pero no hay nada. Eh, no, pues, peladazos, amigazos, en este episodio les presentamos la visita a Palmillas prometida que teníamos. Saludos para don David Reséndiz, que siempre se reporta luego, luego, empezando el video luego, luego. Saludos a don... era Jesús Hernández en el video. Jesús Hernández. Oh, sí, saludos a Jesús Hernández que puta te mandó para las cocas, güey. Muchas gracias, por eso ayer hice unas papitas rey. Ah. Solo, no tengo amigos. Saludos para toda la gente que mira y que comenta también. Y comenten, saludos a toda la gente por ahí. Aquí vamos a andarle y mandarle saludos aquí. Aquí en adelante, ahorita vamos a empezar apenas aquí con el show de lo bonito que tienen aquí la gente de Palmillas. Yo les digo siempre, honestamente, ¿cómo les digo? Palmillas y su gente. Eh. Su gente y sus caminos buenos que parecen carreteras. Sí. No como a piedra. En el centro del rancho, ¿cómo estamos? Ahí en la salida, güey. Y aquí era como en el rato bajamos. Y luego, sí, pero bien acomodado todo el tiempo, bien bonito. Yo me respeto, si les doy un reconocimiento, aquí traigo como tres pesos. Por la, porque siempre tienen sus caminos bien bonitos y su ranchito bien bonito. Eso sí, ni quien diga nada. Sí. Nos ponen la muestra feo. Bien bonito, eh. Ahora te vas a ir a ver a sus poses y todo. Y ahora te vas a ir a ver a otra persona muy bonita. ¿No conoces la persona que está allá? ¿No la conoces? Vamos ahorita. Ojalá. Órale. Vámonos, Coyotillo, entonces. Vámonos. Coyotillo, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué nos paramos aquí, güey? Oh, porque aquí te vengo a presentar la otra prensa de palmillas. Oh, aquí está otra. Aquí está otra más bonita, grandota. Pero no se ve nada. No se ve aquí, no. No, yo pensaba que no era aquí. ¿Eh? Pero sí, ahí están los dos maquititos. ¿Vos es la señal? Ahí está, grandota. Está bonita. Ahorita viene ese liencito aquí todo el jalito. A ver, preséntamela. Venga, aquí para acá. Una chulada. Cada cosa, cada este tiene historia. Pero le he dicho a mi compadre Gurrio que me... Que me... Que me deleitara con sus palabras. Que no, que luego va a ganar bien harto dinero, ¿eh? Gracias. Ojalá me nos patrocine algo, ¿verdad? Ojalá este video. No, entrale. ¡Ajá! Coyotillo. ¿Eh? Está muy seco, ¿no? Otra vez viene que hasta allá está ahí cocodrilos, ¿no? El otro día vinimos, ¿no? Y estaba más llena. Me dijo mi compadre que estaba hasta allá, hasta el pitayo, ¿a qué? Mira, la otra vez que vinimos, no se miraron aquellas piedras. Miren, les voy a presentar una imagen de cómo estaba antes. ¡Chic! Está bonita tu veda. ¡Putas de vida! ¡Putas de vida! Dijo mi abuelo, desde... Que aquí les voy a deleitar un verso. A ver. Desde la cerca... Desde cerca de... Desde... No, cómprate otra vez, güey. Otra vez, güey. Dijo mi abuelo, Desde cerquita de esta presa, les mando un cordial saludo a todos esos suscriptores que corretaron a los coyotes de la peña. Puta, no rimó pelado. ¿Eh? Pero es cierto. Dijo el costeño. ¡Uuuh, jade! Vámonos, donde sigue. Dijo el costeño. ¡Vámonos, que sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 euÁ. la vaca. ya tiene bien despelucada. aquí la vaca, güey. no dejaste nada para mí, güey. mira. se te puso bueno, mi amigo. como pueden ver aquí vemos un depredador tragando agua se te puso bueno mi amigo no mucho oye se te cumplió la profecía que te ibas a hallar una vaquita aquí tirada que riqueza que riqueza y 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 hay saludos muy especiales también a raúl anda verde este de formas construcción gracias raúl por prestarnos el digo por rentarnos el celular citó como lo hacemos poco a poquito de sacando para para ir tirando de apagos pero tú sabes que que está bien canejo mejor este pues bájale poquito no a la renta a la renta a la renta y saludos muy especiales también para el y saludos muy especiales también para don melito donde ya de del nacimiento mi amigo así de que jale para arriba y en arco grande ya lo queremos y 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